Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de la epidemia de la obesidad y el efecto de los alimentos ultraprocesados. Conversaremos con el destacado Dr. Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, sobre lo que nos dice la ciencia en torno al aumento de la obesidad y otras enfermedades asociadas a una alimentación que no es sana. El Dr. Barquera es autor de un libro que hace una pregunta fundamental. ¿Vamos a esperar hasta que los kilos nos alcancen? El problema es que esta distopía, este escenario de ficción de un futuro que daña a nuestra sociedad, ya está presente. Pues, Dr. Simón Barquera, de verdad, un gran gusto tu presencia en La Oveja Eléctrica. No, al contrario, muchas gracias. Es un honor y un honor estar contigo. Oye, y fíjate que vamos a hablar de algo muy importante. Tú tienes un libro que se llama Cuando los kilos nos alcancen, ¿no? Y esto tiene que ver con una película que se llama Cuando el destino nos alcance, Soylent Green. Háblanos de cómo se relacionan estos dos conceptos. Bueno, me acordé mucho de la película porque esta película que es de los 70s y que, pues, tuvo mucho impacto en ese. Entonces, yo la vi de niño y me acuerdo mucho. Es un futuro de estos distópicos donde ya el ser humano acabó con los recursos naturales y entonces se alimentan de una galleta ultraprocesada hecha, pues, con no sabemos con qué en la película, pero, pues, qué es lo que tienen que comer y no les gusta. Los ricos sí pueden seguir comiendo vegetales y alimentos naturales, pero ellos no. Y un poco es lo que se está viendo. O sea, como que Soylent Green, además, se desarrolla un poco en la época en la que estamos ahorita. O sea, hablaba de 2028, 2029. Entonces, bueno, dije, pues, sí le atinaron algo. La población se está alimentando de alimentos ultraprocesados, de galletas, de cosas hechas en fábricas y ya no de alimentos. La diferencia es que en la película, pues, la gente sabía que eso no estaba bien, no le gustaba, no tenían de otra. Y aquí yo lo que veo es que sí tenemos de otra, pero estas corporaciones y industrias han sido capaces, con una inversión muy grande en mercadotecnia, de convencernos de que, pues, eso es muy bueno, de que es muy sano, de que está muy bien. Y entonces, pues, un poco el libro trata de visibilizar esa distorsión en el ambiente alimentario que nos está llevando cada vez a una peor salud. Bueno, ¿qué es lo que pasa en términos de investigación científica para determinar que los alimentos ultraprocesados tienen estos efectos dañinos en nuestro cuerpo? Bueno, primero, como al principio del milenio, teníamos muy claro que hay ingredientes que son nocivos para la salud, como el azúcar en exceso, el azúcar agregado a alimentos, la grasa y la sal agregada a alimentos. Estos ingredientes, pues, están documentados desde hace muchos años que aumentan la prevalencia de diabetes, de hipertensión, de dislipidemias, por supuesto, de obesidad. Pero lo que hemos visto a través de los años es que, pues, son un grupo de alimentos ultraprocesados, o sea, alimentos hechos en fábricas, que realmente ni son alimentos, son más bien productos comestibles o bebibles. Estos productos hechos en fábrica son los que tienen las mayores cantidades de azúcar, grasa y sal que consume la población. O sea, casi que si tú quitaras, por ejemplo, todos los refrescos, el azúcar agregada disminuiría en la población en 70%. Es decir, de ahí viene el azúcar agregada que tanto daño nos está haciendo. Entonces, bueno, se ha visto que el foco a lo mejor no es en algunos ingredientes, sino en estos productos ultraprocesados, que además tienen otros ingredientes que ni siquiera sabemos bien si hacen daño o no, pero parece que sí. Por ejemplo, colorantes, aditivos, texturizantes, aromatizantes, una cantidad de ingredientes. Entonces, hay unos saborizantes que le dan dulzor, pero que no aportan calorías y que se piensa, bueno, pues son muy sanos porque se han hecho estudios en ratitas y las ratitas, para que se mueran, les tienes que dar un millón de veces la dosis. Bueno, pero eso es para que se mueran de toxicidad. Pero lo que está pasando es que ahorita esos productos se consumen por 10 o 20 años y no hay ningún estudio de qué pasa cuando consumes 20 años un ingrediente que ni siquiera en nuestra evolución consumíamos. Y esto plantea pues que tenemos este escenario en donde los kilos nos pueden alcanzar cuando los kilos nos alcance. Pues sí. El problema de la obesidad. Sí, yo creo que es también importante visibilizar que si bien la obesidad es una enfermedad compleja que tiene muchas causas, o sea, no es igual en todas las personas, lo que sí es cierto es que no teníamos la prevalencia de obesidad, no teníamos los niveles de obesidad que tenemos ahorita hace 40 años. O sea, algo pasó en el sistema alimentario que está haciendo que caminemos hacia allá y que tenemos que corregir. No es justo que le digamos a las personas, haz mucho ejercicio y aliméntate bien. Y todo lo que está alrededor de ellos, en los espacios donde viven, en las escuelas, en los sitios de trabajo, en la calle, en los supermercados, todo sea como una fuerza en contra de ese objetivo. Entonces tenemos que modificar ese ambiente y hay muchas políticas. El Estado es el responsable de garantizar el derecho a una alimentación saludable de la población. Eso se acaba además de legislar hace una semana. Entonces pues tenemos que ser más responsables ahí porque si no el gasto y las consecuencias se vuelven enormes. El doctor Simón Barquera ha colaborado en los cambios a la Ley General de Educación y Derecho a la Alimentación. En años recientes, su participación ha sido clave en las modificaciones al etiquetado de los alimentos chatarra y con exceso de azúcar. De ello seguiremos conversando después del corte. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, como siempre, un gusto encontrarnos en no tan solo la oveja eléctrica, sino la oveja ecológica. Me encanta lo que estás diciendo. Un gusto para mí, Pepe, siempre estar aquí. Porque de lo que se trata es precisamente de cómo contribuir a la creación de una cultura de cuidado ecológico. Sí, justamente llevar ecotecnologías a comunidades rurales, campesinas, indígenas, es uno de los proyectos que hizo el Instituto Tecnológico de Pátzcuaro con apoyo del Conacyt a través del Ecomóvil. Una camioneta que se desplaza por diferentes regiones mostrando las ecotecnologías que podrían implementar las comunidades para su beneficio. Por un lado, difundir las diferentes ecotecnologías que existen para el manejo de energía, de agua, de residuos y la conservación de alimentos, así como la creación de talleres de educación ambiental para niños y niñas y una sala de exhibición en que la gente puede ir, preguntar, conocer y experimentar diferentes ecotecnologías y, si lo desean, capacitarse para usarlas. Por otro lado, también es crear un esquema financiero para tener acceso a las ecotecnologías que podrían utilizar y, sin duda, es un gran proyecto porque esto va a ayudar a beneficiar a las comunidades. Así es, querida. Ahora estamos hablando de la posibilidad de hacer que circulen ideas que impliquen cuidado de nuestros sistemas ecológicos. Totalmente, Pepe. Y, bueno, pues, eso siempre agradecemos que nos ayudes a compartir esta información. Como siempre, agradecemos tu presencia aquí en Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo electrónico, volvemos a la oveja eléctrica, en donde estamos conversando con el doctor Simón Barquera sobre alimentos ultraprocesados y cómo evitar lo que él denomina la epidemia de la obesidad, los problemas y enfermedades crónicas que surgen cuando los kilos nos alcanzan. Como de rayo con tintes verdes y dorados que pone la luz en los problemas de salud y nutrición que enfrentamos, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, donde seguimos conversando sobre alimentos ultraprocesados y el efecto que tienen en la obesidad y en un destino en donde los kilos nos alcanzan. ¿Cómo evitarlo? De ello nos habla el doctor Simón Barquera, médico cirujano por la UAM, con maestría y doctorado en nutrición aplicada y epidemiología nutricional. Estos estudios los ha realizado en la Universidad de Tufts, en Boston. El doctor Barquera tiene más de 360 publicaciones y 44 mil citas a sus investigaciones. Es un líder a nivel nacional e internacional en el estudio de la obesidad y enfermedades crónicas causadas por los alimentos chatarra y con exceso de azúcar. Y en este marco, pues tú has contribuido al etiquetado que advierte en los alimentos que pueden ser nocivos y esto es paradójico porque uno piensa el alimento por definición debería de ser nutritivo, debería de ser algo que no tiene daño a nuestro cuerpo y sin embargo el problema es que cuando estás tomando algo que es dulce, pues ¿cómo saber que ahí realmente estás dañando a la fisiología? Sí, lo que pasa es que si uno consumiera nada más alimentos naturales, es muy difícil que comiendo una variedad de alimentos generales, naturales, frutas, verduras, vegetales, cereales, leguminosas, oleaginosas, agua natural, es muy difícil que el promedio de ese consumo tenga niveles de una cantidad que pueda hacer algún daño y al contrario, los productos hechos en fábricas tienen muy altos los niveles de algunos ingredientes que ellos usan para que sepan muy bien sus productos, para que sean muy palatables, pero que comprometen la salud. Entonces, pues sí, cuando uno piensa en productos hechos en fábricas, estos productos tienen ingredientes en cantidades que no son compatibles con la salud y que nos están generando un problema y había que avisarlo de una manera, porque siempre nos dicen, bueno, pues a la gente es responsable de lo que come, bueno, pues sí es responsable, pero no sabemos qué es lo que debemos de comer y las letritas que vienen atrás son muy pequeñitas y no estudiamos nutrición y no trajimos nuestros lentes y tenemos solo 30 segundos para hacer toda la compra. Entonces, bueno, esto ayuda a que rápido una persona sin grandes habilidades de nutrición pueda decir, pues aquí hay un producto natural que no tiene ningún sello, acá hay un producto que es de fábrica pero que tiene un sello y aquí hay uno que tiene cinco sellos. Entonces, pues si les preocupa la salud, ahí tienen una herramienta para tomar mejores decisiones y además no se está obligando a nadie, no se está satanizando a nadie, es nada más derecho a tener información sobre el contenido de ingredientes nocivos para la salud en los productos que nos venden estas corporaciones. Pero en este marco habría que plantear que enfrentaste resistencia. Fíjate que hay un libro muy interesante que Julio Cortázar planteó, escribió, que se llama Fantomas contra los vampiros multinacionales, una utopía realizable. Y el punto es, en este marco estamos hablando de que los alimentos subprocesados implican una industria multinacional que tiene unos intereses que me imagino que marcan una resistencia enorme ante este etiquetado que tú propusiste. Sí, claro, las compañías que más se opusieron son las mismas que se ponen en estas políticas en todo el mundo y esta batalla por mejorar el ambiente alimentario en México se está llevando a cabo en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Ecuador y en otros países del mundo y pues estas compañías defienden sus intereses y saben defenderlos en campos donde tienen mucho poder. Son muy cercanos a los gobiernos, son muy cercanos a las élites de poder. También otra cosa que tienen es que dominan algunas agencias de Naciones Unidas, entonces van enseguida a la Organización Mundial de Comercio y meten una demanda y luego van aquí a la Suprema Corte y meten un amparo y dicen que esto va contra los, por ejemplo, que prohibir los personajes dirigidos a niños va contra los derechos de propiedad intelectual. Bueno, pues los derechos de propiedad intelectual de ellos no son más importantes que los derechos a la salud y los derechos de la infancia. Nosotros tenemos la obligación de hacer algo por mejorar la salud de nuestros niños y pues tenemos que ayudar a las familias a que sus hijos prefieran alimentos más saludables. Entonces, esto lo tienen que entender, es muy difícil, sigue habiendo resistencia. Además, estas compañías, por un lado, se amparan del gobierno y por otro quieren colaborar y dicen que quieren ser parte de la solución. Yo creo que eso es algo que se está viviendo, un ataque de corporaciones que no les importa las consecuencias que tenga para el país en términos de salud. De ellos lo que les importa es generar ganancias y llevárselas a los dueños de sus acciones. En una de sus publicaciones, editada por el Excelsior de Julio Scherer, Julio Cortázar tuvo como protagonista a Fantomas, un personaje de historieta quien era una especie de Robin Hood enfrentado a un villano mayor, los vampiros multinacionales que solo buscaban su propio provecho sin referentes éticos. Pues así son los vampiros. En este contexto existe también una batalla por el derecho a tener información sobre el contenido de ingredientes nocivos para la salud. Continuaremos conversando de ello con el doctor Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, nos interna en un mundo en el que nuestras computadoras también sufren la presencia de un vampiro que nos chupa la sangre con lo que se denomina la obsolescencia programada. Pues querido Morsa, un gusto encontrarnos en la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Pepe, oye, fíjate que a veces a las computadoras las tratamos como máquinas, como algo frío, pero hay quien dice que deberíamos de llamarlas seres digitales a toda la cuestión que tiene que ver con esta inteligencia artificial y computadoras. ¿Tú cómo tratas a estos seres digitales? Mira, Pepe, yo, mis máquinas, yo las trato bien, para que me traten bien a mí. Ayúdate, decía Morphe, un ajedrecista, ayuda tus piezas para que ellas te ayuden. Ayuda tus máquinas, manténlas lo mejor posible para que te ayuden, ¿no? Si las tienes en condiciones lamentables o donde hay mucha suciedad o no limpias, es probable que pueda pasar algo, ¿no? Bueno, pero yo creo que tiene que ver con esta narrativa de cómo te contesta una máquina. Cuando tú le pides un dato y la máquina te contesta, bueno, sabes que es otra computadora. Por ejemplo, en Google entras y buscas cosas y te da resultados, ¿no? Pero cuando ya se empieza a poner más personal, ¿no? Con estos nuevos sistemas con los que uno puede interactuar, entonces nos da la impresión que hay alguien atrás, ¿no? Y yo creo que sí es cierto. Yo creo que sí son seres digitales y que además piensan. Que no piensan como nosotros, pero piensan. O sea, les das la dignidad de un ser digital, no nada más una máquina fría. Exactamente. Es más, hace algunos años me empezaron un programa de computadora que jugaba al ajedrez y empecé a jugar con el programa y me ganaba una y otra vez. Y llegó a ganarme 10 partidas seguidas y entonces dije, esto no puede ser, ¿no? Y entonces de pronto me cayó el 20 de decir, es que, ¿por qué me preocupo si no hay nadie en casa? El programa no sabe ni que juega al ajedrez, ni que me ha ganado, ni que ha ganado nada, ¿sí? Pero emocionalmente estás involucrado. Exactamente, entonces el programa tiene cierta vida en la interacción conmigo, ¿sí? Y a pesar de que me gana siempre, de todas maneras yo digo, pues sí, pero no hay nadie en casa. Es un programa que ni siquiera sabe que juega, pero sí, y que tampoco sabe que está pensando como pensamos nosotros. Pero piensa a su manera, pero piensa. Son seres digitales, en mi opinión. ¿Tú te relacionas emocionalmente con esas máquinas? ¿Las apapachas? ¿Les haces cariñito? ¿Les hablas de repente? No, lo que sí hago es que les tengo confianza, pero soy respetuoso de que puede pasar cualquier cosa. Entonces trato de hacer respaldos con cierta frecuencia, porque las máquinas no tienen palabra de honor. Y cuando fallan, fallan. Entonces, sí, las trato bien, las cuido. No les doy sus apapachos, pero sí, no los aporreo en el teclado, ni golpeo el mouse, ni nada. Las trato bien. Pues como siempre, querido Morsa, te agradecemos mucho tu presencia aquí en Canal 22. Gracias, Pepín. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con el doctor Simón Barquera sobre alimentos ultraprocesados, comida chatarra y la epidemia de la obesidad. Como de rayo con tintes verdes y dorados que anuncia la llegada de nuevos horizontes, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando con el doctor Simón Barquera, doctor en nutrición aplicada y epidemiología nutricional, presidente electo en 2023 de la Federación Mundial de Obesidad. Vamos a hablar sobre las batallas que impulsan etiquetados más claros de los ingredientes de alimentos ultraprocesados nocivos para la salud. Una batalla que tiene varios frentes. Y sin embargo, en México se ganó de alguna manera esta batalla porque tenemos esto etiquetado, ¿no? Bueno, yo lo que he aprendido en políticas para mejorar la alimentación en México es que todas las batallas se tienen que defender todos los días. Parece mentira, pero el impuesto a las bebidas azucaradas se puso del 10% en el 2014, se empezó en el 2014. Ahorita hay países que lo tienen en el 30%, en el 50% y México, que es de los que más consume bebidas azucaradas, pero tiene muy chiquito. Tenemos que seguir todos los días tratando de aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas que generan más de 40 mil muertes en el país. ¿Más de 40 mil muertes? Luego, el etiquetado de advertencia, esos sellos negros en la comida chatarra, que uno diría, bueno, eso ya está muy establecido. Hay compañías, compañías transnacionales, que están amparándose en la Suprema Corte de Justicia porque no quieren que las familias y que los niños puedan ver las etiquetas o quieren tener los personajes dirigidos a niños, los superhéroes, las caricaturas, los ositos, los tigritos, los elefantitos para venderle comida chatarra a los niños. Pues yo confío en que la Suprema Corte no les dará acceso a estos amparos, pero entonces estas políticas se tienen que defender todos los días y al mismo tiempo tenemos que seguir buscando otras políticas porque no es suficiente con impuestos etiquetados. Son muchas otras políticas que se tienen que hacer. Porque esto, y tocas un tema muy importante, porque más allá de una legislación y de una serie de políticas que en América Latina en general van en la dirección de esta protección, hay una cultura en la que estamos acostumbrados a estos alimentos y eso es lo que a veces es más difícil vencer, esa resistencia. Yo recuerdo que un doctor muy querido amigo mío me decía que estaban teniendo un problema con un niño en términos de obesidad y la abuelita en casa le decía, no te preocupes mijito, y ahí le daba el alimento chatarra. Sí. Esas resistencias, ¿cómo las podemos vencer? ¿Qué esfuerzos están haciendo? Bueno, hemos aprendido mucho del caso del tabaco, porque en el tabaco también se decía va a ser imposible. A mí me tocó cuando yo era niño que en las salas de espera de los consultorios, cuando uno iba porque tenía una neumonía o algo, ahí había ceniceros y fumaban, el doctor que te atendía fumaba, en los restaurantes, en todos los restaurantes se fumaba, en los aviones, en los salones de clase de las universidades se fumaba. Entonces, cuando uno decía, hay que quitar el tabaco, decían, pero ¿cómo? O sea, eso no se va a poder. O sea, va a haber una resistencia enorme. Y ahorita, pues, esa norma legal que modificó el ambiente se ha convertido en una norma social. Y ahora ya si llega una persona y quiere fumar en una casa y se visita, pues pide, al menos pide permiso o se sale o cosas de esas. Entonces, yo creo que va a pasar igual. Tenemos que denormalizar el consumo de bebidas azucaradas. Ya creo que ya mucha gente ya está entendiendo que no es correcto darle bebidas azucaradas a los niños. No es correcto, los niños se deben de hidratar con agua. Ya está entendiendo la gente que se puede comer alimentos naturales y que no es caro como nos quieren convencer. Nosotros demostramos que si tú quitas de la dieta del mexicano los refrescos, que son caros, con ese dinero puedes mejorar la dieta comprando otros alimentos y hasta sale más barato. O sea, una dieta más saludable en México sería un poquito más barata. Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, pero sí se puede. Tenemos unas guías, unas nuevas guías alimentarias. Esas nuevas guías orientan a la población y le dicen 10 recomendaciones. Tomar agua, lactancia materna, comer alimentos naturales, evitar ultraprocesados. Ese tipo de información va a ayudar también mucho. En las escuelas ya se les está explicando a los niños cómo usar los sellos, qué es la comida chatarra, los alimentos ultraprocesados, los daños que producen los refrescos. Pero estos van a tomar, los esfuerzos educativos van a tomar 10 años. Y lo urgente ahorita, pues es, mientras tanto, medidas fuertes que ayuden a disminuir el consumo, como impuestos, regulaciones, blindar espacios como las escuelas de la comida chatarra, que también ya se aprobó una nueva ley. Y entonces, con esto, ir modificando el ambiente de una manera que permita muy rápido tener mejores resultados. Evitar que el destino de estas enfermedades relacionadas con alimentos ultraprocesados nos alcance. Evitar que los kilos nos alcance. Exactamente. Y ojalá, yo creo que sí se puede. Mucha gente tiene una visión muy pesimista. Nosotros hemos visto las tendencias de obesidad. Y en los últimos tres o cuatro años, ha habido cambios, pero no significativos. Quiere decir que a lo mejor estamos a punto de lograrlo, pero también quiere decir que tenemos que redoblar esfuerzos para ya ver un resultado de reducción y de control y que no nos alcancen los kilos. Pues, doctor Simón Barquera, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación. No, muchas gracias, Pepe. Un honor estar con tu público y contigo. Un dato muy interesante que plantea el doctor Simón Barquera. Un estudio de la Universidad de Waterloo, en Canadá, mostró que cerca de 50% de los adultos y 40% de jóvenes mexicanos reportan disminución de compra de productos chatarra gracias al etiquetado. Quienes utilizan el etiquetado al realizar sus compras consumen menos bebidas azucaradas y más agua. Es claro que necesitamos información confiable para avanzar en una cultura de alimentación sana. Si desean tener un mayor conocimiento sobre este importante tema, pueden consultar la página electrónica que aparece aquí en pantalla. Un gran honor la presencia del destacado doctor Simón Barquera en la oveja eléctrica. Se trata de un científico comprometido con la educación nutricional en nuestro país. Y bueno, ahora pasamos a una sección que nos nutre de otra forma, nutre nuestro espíritu con la alegría y picardía de la música con nuestro querido juglar cósmico, Fernando Rivera Calderón. Pues, querido Fernando Rivera Calderón, estos hombres de negro, este dueto cuántico, de alguna manera tiene que ver con el principio de incertidumbre, ¿no? Bueno, es que es la única certeza que tenemos, que todo es pasajero, que todo se nos va de las manos. Y yo luego me pregunto, ¿en qué tiempo realmente vivo? Porque cuando siento que vivo en el presente, ya pasó ese presente. Sí, cuando dices presente, ya se fue. Y de repente estás anticipándote a las cosas, pero no hay ni futuro ni pasado, no nos hagamos, es puro presente todo, Pepe. Así es. Por eso dice esta canción que dice así. El futuro del pasado es el presente, el presente es el pasado del futuro, el futuro es ese tiempo que está ausente, cuando en el presente nada está seguro, nada está seguro, el pasado solo queda en nuestra mente, el presente solo pasa en un segundo, el futuro para todos es la muerte, cuando en el presente nada está seguro, nada está seguro, nada está seguro, el presente es un tiempo imperfecto, que resulta muy difícil conjugar, el pasado siempre tiene algún defecto, y el futuro yo no puedo adivinar, no puedo adivinar, no puedo adivinar. Unos viven el pasado en el presente, otros mueren porque llegue el futuro, unos viven escapando del presente, el presente nunca es un lugar seguro, Pero de todas formas no la podemos pasar muy bien, ¿eh? Sí, porque en medio de esta incertidumbre, se impone la belleza al final del día. Y si hay una guitarra, ya se armó la fiesta, Pepe. Así es, de eso se trata.